Música Llégate al fin a mi vida Mi cariñito anhelado Todo esto me parece un sueño De que no me hiciera disfrutar Imaginé tus caricias Y la dulzura de mis besos Es que nací para amarte Con toda mi soñación Pero qué hacer mi cariño Si no tuviera tu amor Nada tendría sentido Y sin ti mi vida Prefiero morir Pero nada tendría sentido Y sin ti mi vida Prefiero morir Bravo, para ver Y sin ti mi vida 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 Llegate al fin a mi vida Mi cariñito anhelado Todo esto me parece un sueño Y sin ti mi vida Del que no quisiera disfrutar Imaginé tus caricias Y la dulzura de tus besos Y la dulzura de mis 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 besos